¡Mira, ahí va, ahí va! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y ahí os he requisito, hoy estamos en Big Brain, que es un juego muy raro, tío. Es un juego de parkour en el que hay que pensar cómo leches quieres hacer las cosas, cómo quieres aquí hacer todo, porque esto es todo muy raro. O sea, ya veis que esta gente se acaba de ir boca abajo y se han pirado ahí, tío. O sea, esto es muy raro, esto es muy raro, chicos. Yo no sé qué leches pasa, pero esto es muy extraño, tío. Mira, mira, ahí hay un de esto. He abierto las salas para que pueda entrar la gente. Y madre mía, tío, es que es muy raro, es muy raro este sitio. Y primero que nada, chicos, os aviso de que tengo canal de Twitch que está en batalla. Ahora mismo podéis pasar por ahí. Hoy juego con los suscriptores ahí en... Bueno, con los suscriptores, no, juego con todo el mundo en... ¿Cómo se llama, tío? En el Fortnite. Así que os podéis pasar por ahí y vamos a hacer unas partidas. Y nada, vamos a ir con este hobby tan raro, tío. ¡Uh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Uy! Vale, me he dejado caer aquí. ¡Madre mía! ¡Uy! ¡What the fuck! Esto es muy raro, tío. Esto es muy raro. Ok. ¡Madre mía! Esto es muy extraño. ¡Uy! Esto es muy raro. ¡Esto es muy raro, chicos! ¡What the fuck! ¿Pero esto qué es, tío? Que estoy boca abajo. Que estoy boca abajo, tío. Que no lo entendéis. Que esto es muy extraño. Mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Plop! Y ahora estoy... ¡Madre mía! Esto es muy extraño, ¿eh? Esto es muy extraño, tío. ¡Madre mía! ¡Uy! Pues me piro por aquí. Me piro por aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja! Esto es muy raro, tío. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Esto mola, tío. Mira, mira, mira. ¡No! ¡Qué desgraciado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué desgraciado, tío! Que me ha troleado aquí el mapa. Ha sido ese el que ha desaparecido y ha vuelto a aparecer, tú. Venga, venga, venga. ¡Oy! ¡Ja, ja, ja! ¡Nice! ¡Nice! ¿Qué es esto, tío? Esto es muy raro. ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Ah! ¡Me he caído como este señor! ¡No! ¡Uy! Venga, 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 venga. Ahí, todo rápido, todo rápido. ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Me voy corriendo por aquí. Y aquí estoy... Es que mola mucho, tío, lo de que des las vueltas junto con el... junto con la plataforma, tío. Mola un montón. Voy por aquí, aquí, corriendo, corriendo, corriendo. ¡Uy! ¡Madre mía, tío! ¡Qué lío! ¡Qué lío más grande! ¡Qué lío más grande! ¡La mejor del mundo enseñaba! ¡Toma ya! ¡Uy! Tío, mola muchísimo. No sé cómo lo han hecho, pero mola un montón. ¡Uy! ¡Uy, que me trolean, tío! Pensaba que me mataba. Pero estoy bien, estoy bien. ¡Uy! ¡Hasta luego! Hay que ir por... ¿Aquí? No. ¿Por dónde hay que ir? Por aquí. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué raro es esto, tío! ¡Me estoy mareando, ponen! ¡No entiendo nada! ¡A la mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Corre, corre! ¡Vale! ¡Plop! Estamos en este. ¡Wow, tío! Es como muy extraño esto. Mira todos los suscriptores por ahí intentando venir. ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Oye, que hay alguien que está en el paso 98. ¡98, tío! Esto es mucho, ¿eh? Esto es demasiado. Esto es demasiado. A ver. Me voy por aquí. Y por aquí. ¡Plop! ¡Plop, plop, 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 plop! ¡Venga, venga, señora! ¡Hola, chaval! ¡Que me han timado ahí! ¡Venga, venga! ¡Plop, plop, 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 plop! ¡No, tío! ¡Me han timado en ese también! ¡Vale! ¡Plop, plop! ¡Venga, venga, venga! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Plop! ¡No! ¡Tío! ¡Me cago en la leche! Tiene que ser el de la derecha, pues. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uy! ¡No! ¡What the fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Ahí está la suscriptora, a ver si, a ver si viene. ¡No, señora! ¡Ah, también puedo ir por ahí! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Que va! Tiene que ir por abajo. ¡Es por abajo, señora! ¡Es por abajo! ¡Oh, my God! ¡Vale, vale! ¡Uy! Esto es un lío, tío. Vale, he llegado, he llegado, he llegado. He llegado. ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué hago? ¡Me tiro! ¡Toma, chaval! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¿Esto es el principio? No, no es el principio. Pero es parecido al principio. Ok. Ok. No es el principio, pero se parece. Y estoy llegando como a una piedra rara. Como un meteorito. A ver, a ver. Vale, y tengo que dar toda la vuelta al meteorito. ¡What the fuck! ¡Hasta luego! ¡Oh, my God! ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto, tío? Vale, espérate. Si voy por este lado... Vale. Si voy por este lado así con calma... ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Madre mía, tío! ¿Pero qué es esto? Esto es muy raro. Esto es transparente ahora mismo. ¡Ahí, ahí! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí hemos llegado, hemos llegado. A ver, me tiro por aquí. Y... ¡Plop! Tío, esto mola un montón, chicos. Tenéis que probar este juego. ¡Ah! ¡No, tío! El parkour más raro de la historia, tío. Mira, mira, mira. Estoy trepando, tío. Estoy trepando. ¡Madre mía! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Madre mía! Esto es muy extraño, ¿eh? Mirad esto, tío. Gente caminando del revés. O sea... ¿Qué es esto? Mirad cuánta gente, tío. Voy a correr, voy a correr. A ver, me tiro por aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me timan! ¡Que me timan! ¡Uy! Vale, vale. ¡Uh! He llegado, tío. He llegado, he llegado. ¡Nice! 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 ¡Aquí estamos! Vale, 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 vale. ¡Madre mía, tío! ¡Cómo mola, eh! Esto. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! Ahí estamos. Ahí estamos. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? A ver. Aquí. Vale, 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 vale. Lo tenemos. Entonces, ahora me pongo aquí. ¡Ah! Me han timado, tío. ¡Qué desgraciado! Ah, no, no me han timado. Tenía que caerme por ahí. Para tocar este checkpoint. ¡Ah! Vale, 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 vale. ¡Ah! ¡Madre mía, tío! Es como súper difícil. A ver, a ver. Voy por aquí. Por aquí, por aquí. Ya no sé ni dónde está arriba y dónde está abajo, tío. O sea, esto es muy extraño. Hemos pisado este checkpoint. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! Mira, de ahí está la gente. ¡José Paki, qué tal! Creo que es de las primeras personas que ha entrado al mapa. Mira, ahí va, ahí va. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Oh, no! ¡Hasta luego! ¡Oh, my God, tío! ¡Que se caen para arriba! O sea, esto es muy extraño. ¡Mira, mira, mira! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Madre mía! ¿Quién ha llegado conmigo? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Madre mía! Este tío me lleva ventaja y todo. ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que ir? ¿Por aquí he venido? ¿He venido por aquí? ¿Dónde estoy, tío? Sí, he venido por aquí. He venido por aquí. No cuenta, no cuenta. Plop, plop. ¿Vale? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Big Brain, Big Brain! ¡Venga, venga! Por aquí, por aquí. He tocado ese checkpoint, creo. Ahora me mato. Vale. Sí, he tocado el checkpoint. Y puedo seguir mi camino. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¡Ah! ¡Madre mía, me mato! A ver, a ver si podemos llegar al... ¡Ah! Si podemos llegar al 40, tío. Yo me doy por satisfecho. Me doy satisfecho por tener un Big Brain. Venga, venga. ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué hay que hacer aquí realmente? ¿Es que hay que saltar lejos? Ahí estamos, vale. Hay que saltar lejitos. ¡Uh! Plop. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uy! 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 ¡Madre mía! ¡Hemos llegado, hemos llegado! ¡Vaya, tío! ¡Qué cosa más rara, eh! Ah, si me toca, me muero. Vale, vale. Estaba pensando en subirme. Estaba pensando en subirme. Así llegaba antes al punto, tío. Hemos llegado al 40 ya. ¡Madre mía, tío! ¡Qué cracks! ¡Qué cracks! ¡Madre mía! Pues si queréis más de esto, que yo creo que queda bastante, porque he visto a alguien en el nivel 78, me tenéis que dejar un like súper grande, chicos. Y tenéis que, tenéis que ahí pasaros por el canal de Twitch y decirme hola, que tal, que hace loco, y os saludaré y tal, ¿vale? Pero, muy importante, no pidáis saludos, con que me digáis hola, a mí me vale, porque yo saludo a todo el mundo. Así que, pues, bueno, chicos, ha gustado, dejadme vuestro like y no olvidéis que podéis suscribiros y también podéis pasar por el canal de un link que estará en la descripción y otra pantalla ahora mismo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!